Y por lo visto es así, rompió inicialmente el vidrio lateral del automóvil de un vecino y horas después, o sea, 40 minutos antes, no fue una hora, 40 minutos después se fue a tratar de sacar el autorradio. Ahí lo sorprendió el vecino dentro del automóvil, se fue con dos machetes este señor para defender su propiedad y se encontró con que era su vecino. Y él nos va a relatar la historia que es. El señor es bastante bonachón, por lo visto, esta víctima, radicó su denuncia en la comisaría segunda. Prefirió que Iván salga del automóvil y se vaya, y hablar con su mamá, dijo. Pero tiene 30 años ya, ahora que aprenda, que eso no se hace. Me rompieron el vidrio del auto primero, o las 10 de la noche más o menos. Y ahora, hace media hora, 40 minutos, se fue como para retirar la radio y el ladrón. ¿De dónde? De mi auto que estaba estacionado frente a mi casa. Ah, primero rompieron. Primero rompieron el vidrio y se fue. Como si nada fuera, se fue. ¿Cómo le conozco? Porque vive a media cuadra de mi casa. Dije, bueno, ¿está borracho o está drogado una vez más? Porque ya tiene antecedentes de eso, ¿verdad? Y entonces dije yo, bueno, 120 mil, 150, me va a costar el vidrio y vecino, digo. Y me evito el problema, mañana voy a hablar con su mamá. Y después volví a escuchar ruido en la calle y entonces volví a salir y ya lo encontré sentado en el auto, ¿verdad? Y, pero no pensé que era él. Entonces saqué dos machetes que tengo y me fui, ¿verdad? Con la intención de sacarle la cabeza más o menos al que estaba sentado en mi auto. Y me voy y me encuentro con él, ¿verdad? Y se levanta, sale del auto cuando se encontró, que nos encontramos ahí. Sale del auto y se me pone acá cara a cara. Y le dije, Iván, ¿qué poco es lo que estás haciéndole? Y me dice, yo no soy Iván, yo soy Cure Blanco. Y como era él tampoco, ¿qué más le iba a hacer? Entonces lo que hice fue dejarle ir. Y bajó por olearias y se dobló en cuartos y se fue. ¿Pero llevó todo tu radio? No, no llevó, pero me desarmó todo el tablero. Y no estaba usando el auto porque estaba con unos problemitas de freno. Ahí está. Y ahí está todo lo que quedó desarmado el tablero. La radio, inútil ya. Porque le rompió toda la careta, porque estas radios vienen con el auto y una vez que se quita. Una vez que, esto cuando ya está ya tenía que tirar. Voy準. ¿B bodyimientos nomás?